En el marco de la gira del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por territorio potosino, específicamente en Río Verde, segundo punto programado, donde se hizo entrega de programas integrales para el bienestar, el gobernador Juan Manuel Carreras López solicitó apoyo al jefe del Ejecutivo Federal para terminar el Boulevard Bicentenario, hasta conectar con la supercarretera 75. En el sitio estuvo Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, y la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González. Fue confirmado el otorgamiento de pensión a más de 200.000 personas adultas mayores, programa que consiste en un apoyo bimestral de 2.550 pesos. Se efectuó la entrega simbólica de tarjetas a beneficiarios. Enseguida, Andrés Manuel López Obrador comenzó el discurso que incluye temas como el combate a la corrupción, la seguridad y la necesidad de becar a jóvenes. Van a estar becados recibiendo 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera. Nada más, aquí en Río Verde ya se han entregado 306 becas para universitarios, pero les tocan 354. Asimismo, se refirió a la venta del avión presidencial y la implementación del programa Sembrando Vida. En este punto, quiso complementar el reporte de empleo generado en San Luis Potosí, ya que aseguró que la planta y un apoyo mensual de 5.000 pesos por parte de Sembrando Vida posibilitaría trabajo permanente a 200.000 personas en la República Mexicana. A territorio potosino corresponderían 50.000 hectáreas y 20.000 empleos. Venía platicando con el gobernador, me decía que en San Luis se están generando, creando año con año 18.000 empleos en San Luis. Quiso disipar sus dudas sobre un dato con María Luisa Alvores. Sin embargo, se percató de que la funcionaria federal no le ponía atención por charlar con Beatriz Gutiérrez. Frente a la multitud, López Obrador la evidenció. A ver, María Luisa, María Luisa, con... Estaba buena la plática, ¿verdad? A ver, contéstame. Se van a sembrar en San Luis, en el programa Sembrando Vida, 50.000 hectáreas. ¿Cuántos empleos? 20.000. Al cierre del evento se refirió a la petición del gobernador. Y él me ha planteado, y lo acaba de hacer, de que ayudemos aquí en Río Verde para terminar un bulevar y comunicar a Río Verde con Ciudad Fernández. Hago el compromiso, lo vamos a hacer. Añadió que regresará periódicamente a San Luis Potosí y en breve podría estar en Ciudad del Maíz y Cárdenas. Con imágenes de Ed Berrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!